Muchas gracias por el pase exitosa. Tenemos información desde Ayacucho, donde la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga logró que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra tres investigados por el delito de hurto agravado tras varias denuncias que pesaban en su contra. Se trata de Esteban Ruiz Quispe, Yoni Ruiz Quispe y Pablo Antonio Quispe Flores, todos ellos intervenidos en el distrito de Vinchos a unas horas de Huamanga cuando venían delinquiendo a bordo de una moto lineal. En el momento de la intervención, los efectivos policiales constataron que el vehículo menor también había sido reportado como robado días atrás en Santa Ana, al sur de Huamanga, en medio de la fiesta patronal de este conocido barrio de la ciudad. Las primeras investigaciones señalaban que los sujetos habrían aprovechado que el dueño del vehículo se encontraba prestando sus servicios como músico en un local de la zona para robar la unidad. Este hecho fue denunciado ante la policía, pero grande fue la sorpresa de las autoridades al conocer que estos usaban el vehículo en una zona más alejada, hasta donde llegaron junto a la fiscalía para realizar las detenciones correspondientes que derivaron en el internamiento preventivo de los sindicados por nueve meses. Informó Leonardo Ripa Jequesana para Exitosa Perú en Ayacucho en los 97.3 del FM. Exitosa, la voz que integra al Perú. Chau.